Estas son las situaciones que vivimos en la escuela Hola, yo soy Yael y una vez me pasó que se me olvidó la calculina, entonces, como en la noche Y mi mamá salió a comprarla y después de ella falté y cuando volví a ir se supone que la tenía que traer y también se me olvidó Hola, yo soy Paula y una vez me pasó que yo tenía un compañero que siempre cuando la maestra nos regañaba le hacía caras Y yo nunca la hacía porque se me hacía muy grosero Y un día lo hice y justo la maestra me cachó, me regañaron muy feo y me llevaron a la dirección Hola, yo soy Nathan de Lemongrass y una vez me pasó todo un rollo en la escuela Porque al día siguiente iba a ir a un concurso que necesitaba tener una credencial de la escuela Y ya me la habían sacado pero se me perdió Entonces primero tuve que ir a donde sacaban la foto y me dijeron que tenía que pagar un reemplazo Luego tuve que ir a pagar y me di cuenta que no tenía dinero entonces le tuve que hablar a mi mamá Y me pasó y bueno por suerte pude conseguir la credencial Pero estuve y además ese día me iba temprano y me la iban a dar hasta la salida normal Y yo me fui temprano entonces le tuve que recoger un maestro Bueno yo soy Sofí y una vez me pasó que ese día no fue mi maestra Y me metí al salón de mi hermano cuando mi hermano era un nivel primaria Y la maestra no se dio cuenta y estuve como hasta medio día Y la maestra de mi hermano nunca se dio cuenta y me dijo eso es muy gracioso Bueno yo soy Emiliano y pues una vez me pasó en la escuela que típico el niño que se la pasa Haciéndose el chistoso cuando la maestra está dando una punta o así Entonces estábamos hablando de un tema medio especial que ya saben que era en el secundario y todo eso Entonces mi amigo hace una cara o algo y yo me empiezo a reír Y la maestra en ese momento acaba de decir algo Y me dice a la maestra ¿Por qué te estás burlando de mí? Y le dije no maestra es que me fallé de algo Pero te estás burlando de mí Y así estuvimos media hora y así discutiendo hasta que llegué la dirección y pues ya la reglamos Hola yo soy Ivana de Lemongrass y una vez me pasó que yo estaba por el balcón de mi escuela pasando Y el profesor, el director de secundaria iba pasando y una amiga me dijo ¿Cuánto a que no lanzas tu lonchera a la banqueta del piso de abajo? Y yo, ah pues ir a viento, la aventé y justamente cae en la cabeza del director Y fue como, no, ¿qué hice? Y me llevaron a la dirección Pero se solucionó, se terminó riendo el director Yo soy Jelly y a mí me pasó una vez que yo estaba jugando con mis amigos a básquetbol Y la pelota salió volando y golpeé a uno de los carros de una profesora con mis amigos Y entonces la maestra fue y, oye niños ¿Qué están haciendo? Y nosotros fuimos corriendo al balcón No escondimos el color Estas son las típicas cosas que pasan en la escuela y ellos son Lemongrass